Gracias. 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 Como expositor de este interesante tema, nos acompaña David Hidalgo. David es arquitecto y urbanista por la Universidad de Guayaquil, máster en diagnóstico y reparación de edificios con especialidad en regeneración urbana por la Universidad Mediterránea de Regio de Calabre en Italia, la Universidad de Sevilla en España y Politécnica de Lubelska en Polonia. Magíster en gestión pública por el Instituto de Altos Estudios Nacionales IAE en Iquito y doctor en gestión urbana por la Pontificia Universidad Católica de Paraná en Curitiba, Brasil. Fue coordinador del posgrado en arquitectura y urbanismo por la Universidad Indoamérica. Actualmente es consultor independiente y docente en la Cácerca de Mercado de Suelo de la Maestría de Arquitectura y Hábitat Sostenible de la mencionada universidad. Sin más de momento, le damos la más cordial bienvenida a este espacio de discusión científico. Bienvenido David, adelante por favor. Buenos días con todos. Muchas gracias María José por esa presentación. Quiero aprovechar para agradecer al Instituto Panamericano de Geografía e Historia, Sección Nacional del Ecuador por esta oportunidad para poder hacer mi presentación el día de hoy. También un saludo para Stalin Cachimuel del Instituto Geográfico Militar, que también hizo posible mi participación en esta jornada el día de hoy. A continuación voy a proceder a compartir mi pantalla para poder iniciar mi presentación el día de hoy. ¿Me confirmas por favor María José que se puede observar bien? Sí, perfecto David, se puede observar correctamente. Listo, entonces el día de hoy les voy a hablar sobre la metropolización de la ciudad de Guayaquil y sus desafíos en la institucionalización del distrito metropolitano en el periodo de 1992 y 2023. ¿Por qué este periodo en particular? Porque va a coincidir precisamente con el año que inicia la primera administración del partido que gobierna la ciudad ya por 30 años y que terminaría en tres décadas el próximo año, justo coincidiendo ya con lo que serían las próximas elecciones seccionales que se van a llevar a inicios del mes de febrero. Este periodo está pensado precisamente para poder hacer este análisis dentro de lo que ha sido esta administración consecutiva por parte de este partido político y que no va a cambiar hasta que termine, digamos por decirlo así, este mandato el próximo año en el 2023. No va a haber variación, así que de ahí que el periodo está colocado de esta manera. Antes que nada, quisiera yo hablar un poco sobre lo que podríamos indicar en esta diapositiva como un pequeño marco teórico, podría ser sobre metropolización y América Latina. Y para esto quisiera apoyarme en algunos autores como Magalhães, que señala que una de las características determinantes del desarrollo creciente en América Latina es la urbanización de su población y de las actividades económicas. Creo que esto es algo que lo hemos podido observar para quienes estamos estudiando la cuestión urbana latinoamericana en las últimas décadas y también en el siglo XX. Y por otro lado, empieza a aparecer este surgimiento, por decirlo así, de varias ciudades con características de áreas metropolitanas, que es precisamente el caso de estudio que les voy a hablar el día de hoy, que es la ciudad de Guayaquil. Por otro lado, para Arayi González, la concentración demográfica en áreas metropolitanas, además de ejercer presión por territorios o nuevos territorios para, digamos, continuar con estos procesos de metropolización, también ha ocasionado en la mayoría de ellas una expansión exagerada de estos territorios, que tiene como consecuencia la disminución de suelos agrícolas circundantes. Esto creo que podría realmente ser preocupante y hay ya estudios sobre la pérdida de suelo rural precisamente por estos procesos de urbanización en áreas metropolitanas, en las ciudades latinoamericanas, y esto al final termina produciendo una serie de problemáticas que determinan y condicionan la calidad de vida de sus habitantes. Quisiera también mencionar en este momento que esta presentación nace de una investigación que se convirtió en un artículo que presenté hace poco en el segundo seminario latinoamericano de áreas metropolitanas, segregación espacial y cambio climático, organizado por una red de universidades en las cuales como matriz estaban la Universidad de América y la Universidad de la Gran Colombia. Esto se hizo en Bogotá, fue un evento virtual, y precisamente este artículo que nace de esta investigación señalada se plantea una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué obstáculos no han permitido que se institucionalice la metropolización en Guayaquil, es decir, la creación del Distrito Metropolitano de Guayaquil en Ecuador? Y como objetivo general, este estudio, de este estudio, es analizar qué actores y decisiones públicas han incidido en la no institucionalización del Distrito Metropolitano de Guayaquil en el periodo de 1992 hasta el 2023. Yo creo que esta diapositiva es importante para poder recordar la ubicación del caso de estudio. Entiendo que la mayoría de las personas que nos acompañan en el día de hoy son del Ecuador, muchos tal vez de Guayaquil, ya que es un tema de interés para los habitantes de esta ciudad, que es mi ciudad, y solo para mencionar, pienso que hoy por hoy, en el tema de estudios urbanos, se está ya dando mayor énfasis al tema de ciudades latinoamericanas. Y en este pequeño territorio, que es el Ecuador, creo que tener esta variedad en cuanto al tema de las regiones, ya que tenemos la región insular, litoral, andinia, amazónica, nos permite poder hacer estudios, estudios bastante específicos sobre las realidades de cada una de estas regiones, es decir, de las ciudades insulares, de las ciudades portuarias o costeras, las ciudades andinas, inclusive las ciudades amazónicas. Ahora, para quienes están observando en este momento la parte derecha de mi presentación, ustedes pueden ver en la parte superior la provincia del Guayas, y abajo ya lo que sería la ciudad de Guayaquil, con su conurbación, sus áreas metropolitanas, y como yo siempre señalo en toda presentación, es que Guayaquil, cuando uno hace el análisis geográfico, básicamente es ríos, esteros, islas y cerros, más allá de la mancha urbana que el día de hoy está ocupando este territorio. Ahora, en esta diapositiva ustedes pueden observar rápidamente lo que sería la composición de cantones de la provincia del Guayas. Por favor, presten atención en los cantones que en esta numeración de la imagen de la izquierda está, con el número 7, el cantón Daule, con el número 21, el cantón San Borondón, el número 8, el cantón Durán. También, por favor, pueden prestar atención a la ubicación del cantón 25, que en este caso es Salitre, porque también hay urbanización sobre este cantón que de alguna manera también ya está, de alguna manera, participando de esta metropolización que está teniendo la ciudad de Guayaquil por el tema habitacional. Y el cantón número 15, que es naranjal, por un tema, creo que también es importante el día de hoy considerarlo, que es precisamente por la posibilidad en un futuro de la construcción del quinto puente, ¿qué tendría como objetivo poder facilitar la movilidad de carga que proviene de este cantón? Cantón principalmente de productos que nacen de las plantaciones o que son propiamente de las plantaciones de banano, que requerirían, por decirlo así, un puente que conecte directamente con el sur para tener una conexión portuaria que hoy por hoy no la tiene de manera tan directa. En todo caso, en el mapa de la derecha, este es un mapa presentado por la investigadora Teresa Pérez de Murcia, ustedes pueden ver la división parroquial del cantón Guayaquil, y en la actualidad Guayaquil está compuesta por 16 parroquias urbanas y 5 parroquias rurales. Las más grandes son Tarqui al norte, Jimena al sur y la parroquia Febrez Cordero. Si ustedes pueden ver en la parte inferior, van a poder ver la magnitud, digo, la extensión y el tamaño que tiene la isla Puna, que corresponde a una parroquia rural de Guayaquil. No voy a detener mucho en esto, pero espero que esta división político-administrativa al interior del cantón Guayaquil a ustedes les permita tener una idea de cómo está la distribución territorial de este cantón. Algo que podría tal vez mencionar de este mapa es que, hablando de morfología urbana, ustedes van a poder apreciar que hacia el oeste se está dando la urbanización sobre Vía a la Costa, no que haya empezado en este siglo. De hecho, está dándose desde el siglo pasado con urbanizaciones como Puerto Azul y otras que se han venido construyendo a lo largo de estos años que han pasado, y que hoy por hoy hay toda una ordenanza aprobada en el 2020, bueno, una reforma me parece, a una ordenanza que permite el día de hoy, digamos, alterar, por decirlo así, el uso del suelo, precisamente para que este suelo pueda ser habitacional, para llevar allá proyectos residenciales, porque hay una intención por parte de los grupos inmobiliarios que han venido urbanizando históricamente Guayaquil y su área metropolitana de llevar un proceso bastante similar, y yo diría un poco más brusco, hacia la Vía a la Costa, que no se ha concretado en su totalidad por algunas razones, pero que, digamos, en décadas anteriores, creo que el interés principal estuvo precisamente en lo que nosotros denominamos como Vía a San Borondón, y que vamos a hablar mucho más de eso en esta presentación. Solo para dejar claro y para conocimiento de ustedes, quiero aprovechar para explicar un poco la metodología con la que se ha trabajado esta investigación, y señalar que tiene un enfoque cualitativo, y se apoya en una revisión bibliográfica para su fundamentación teórica conceptual. Además, se trabaja desde la historiografía para la construcción de la narrativa de hechos relacionados con el proceso de metropolización no institucionalizada de Guayaquil, desde la perspectiva de la teoría de las élites, del análisis de actores y decisiones públicas, y de instrumentos jurídicos que se articulan los datos recolectados y principales hallazgos de esta investigación. El estudio está apoyado en evidencia empírica, registros fotográficos e imágenes satelitales de los procesos de urbanización y metropolización que la ciudad ha experimentado en el siglo XX y XXI. Como ustedes pueden ver en esta otra imagen satelital, tenemos lo que es el cantón San Borondón, con este color magenta, y aparecen algunos elementos importantes a tener en consideración, como la presencia de los ríos, tanto el río Dable como el río Abaoyo, el cantón Durán, como ustedes pueden ver, está hacia el este, bueno, del este de Guayaquil hacia el sur de San Borondón, por decirlo así. Aunque Durán se ha expandido mucho hacia el norte, prácticamente todo eso vendría a ser el territorio de Durán también. Tenemos la presencia de Río Guayas, la isla Santay, y yo les voy a pedir que presten atención con el pequeño recuadro que está en la esquina superior izquierda, donde podrán ver ya lo que es la parroquia urbana satélite, la autora, la aurora, perdón, que está con la ubicación señalada por la flecha. Tenemos también la parroquia urbana satélite, la puntilla, la isla Mocolí, que voy a hablar más adelante sobre ello en esta presentación, y el puente de la unidad nacional, que creo que es un elemento de análisis importantísimo para poder explicar cómo se dio esta acelerada y brusca metropolización sobre el territorio de la vía San Borondón, concretamente de la parroquia urbana satélite de la puntilla, que en esta presentación vamos a ver más imágenes sobre esta urbanización en esta parte del área metropolitana de Guayaquil. Aquí hay unos datos muy importantes a considerar, que son los siguientes. San Borondón en su momento fue una parroquia rural de Guayaquil y se convirtió en Cantón en 1955, en la alcaldía de Emilio Estradicasa durante el tercer Velasquismo. Por otro lado, Durán antes era la parroquia de Loyal Faro de Guayaquil, pero también se convirtió en Cantón durante la presidencia de León Febrez Cordero en 1986. Por otro lado, la Aurora se declaró como parroquia urbana satélite el 24 de agosto del 2001, durante la presidencia de Gustavo Novoa Bejarano, quien reemplazó al derrocado presidente Yamil Mawad. Asimismo, el sector La Puntilla se hizo parroquia el 16 de diciembre del 2004, cuando el Consejo Cantonal de San Borondón aprobó la ordenanza mediante la cual se creaba la parroquia de La Puntilla, la misma que recibió la aprobación del presidente Lucio Gutiérrez a finales del año 2005. Esta diapositiva nos evidencia que para que se den estas transformaciones en el territorio y este crecimiento que ha experimentado la ciudad sobre sus áreas metropolitanas fue necesario la participación de actores políticos que hicieran esto de alguna manera dentro de lo que podríamos hablar del ámbito legal. Sin embargo, en la actualidad de estas decisiones públicas podemos ver ya consecuencias y evaluar de lo que fueron estas decisiones, principalmente cuando analizamos las asimetrías que existen en términos de desarrollo entre los distintos sectores que conforman estas áreas metropolitanas de Guayaquil. Una suerte de su desarrollo es lo que Durán ha experimentado desde que se desprendió de Guayaquil y por otro lado hemos visto toda la inversión tanto privada como pública que ha recibido el sector de La Puntilla para tener el desarrollo habitacional que ha tenido hasta el día de hoy, siendo el principal polo de desarrollo habitacional durante las administraciones del Partido Socialcristiano que comenzaron en el 92 y van hasta el 2023 en un periodo de 30 años consecutivos. Ya hablaremos más al respecto. Solo por mencionar, aquí estamos hablando de representantes de las élites guayaquileñas como son León Febrez Cordero y las mismísimas élites como es los Novo Abejarano, Estrada y Casa, etc. En el caso de Lucio Gutiérrez podemos decir que fue un presidente que trabajó en función de muchas disposiciones hechas por el Partido Socialcristiano que ha tenido un rol bastante relevante y permanente en la historia política del país desde mediados del siglo XX hasta la actualidad. Ahora, este mapa que ustedes pueden observar es un gráfico que ustedes lo pueden encontrar en el proceso urbano de Guayaquil del trabajo realizado por el arquitecto Milton Rojas Mosquera y el sociólogo urbano Gaitán Villavicencio donde ustedes pueden observar lo que era Guayaquil en sus inicios esta pequeña territorialidad, por decirlo así y que alrededor, estamos hablando en el siglo XIX en sus alrededores estaba circundado por estas haciendas o estas grandes extensiones de tierra rural que tenían propietarios estamos hablando de los grandes terratenientes históricos de Guayaquil y precisamente aquí en Guayaquil se va a evidenciar la regla del 80-20 del 20-80 del economista Vilfredo Pareto que estudió en Italia el tema de la tenencia de la tierra y llegó a la conclusión que el 80% de la tierra estaba en manos de un 20% de la población y que el 20% de la tierra restante estaba en manos del 80% de la población esto solo para explicar lo que sería la regla de Pareto y presten por favor atención en el numeral 6 donde podemos ver sobre la vía San Borondón lo que anteriormente eran las haciendas del Tornero y el Batán pertenecientes a las familias Gómez Tama, Gómez y Casa Gómez Linces, Antiesteban y que ya nos permite entender los fuertes intereses inmobiliarios para llevar una urbanización de carácter habitacional sobre este territorio además de buscar nuevamente lo que ha sido muy recurrente en las élites goyaquileñas que ha sido esta movilización permanente dentro del territorio de Goyaquil para marcar distancia de otros estratos sociales donde encuentran en esta parte del territorio del área metropolitana de Goyaquil en el Cantón San Borondón el locus ideal para lograr el confinamiento que fue una búsqueda por decirlo así permanente desde el siglo XX y que digamos se concreta por la geografía del territorio en cuestión precisamente en este lugar donde estoy conversando y creo que esto es importante destacar ahora creo que el puente de la unidad nacional definitivamente también es un elemento de análisis importantísimo ya que su gestión es hecha por dos presidentes interinos Clemente Yerobin Daburo y Otaro Semena Gómez quienes hacen la gestión y logran posicionar este proyecto como un proyecto de interés nacional para unir la Sierra Centro con Goyaquil pasando por Durán y que esto a su vez permitiera unir Durán y Goyaquil sin embargo la ubicación inicial de este puente era más hacia el sur pasando sobre la isla Santay con dos tramos de puente colgantes por decirlo así similares a la estructura del Golden Gate que permitían precisamente la navegación fluvial hacia el interior que es algo que con el puente de grandes embarcaciones que es algo que con el puente de la unidad nacional ya no es posible y que esto tenía su lógica ya que la idea era precisamente tener una conexión con la ubicación o con la ubicación nueva del puerto de Goyaquil que inicialmente estaba funcionando donde hoy por hoy está el malecón Simón Bolívar sin embargo esta idea propuesta en el gobierno de Ponce Enríquez no va a concretarse porque precisamente se va a crear el comité para la viabilidad de la provincia del Guayas integrada por los terratenientes históricos muchos de ellos miembros del Club de la Unión los agroexportadores históricos del cacao de Guayaquil que van a hacer una gestión para que este puente pase por este sector de la puntilla porque estaba prevista la urbanización de la puntilla y luego posteriormente de la ciudad de Entre Ríos que fueron las primeras en este sector pero entiendan que estas decisiones cambiaron radicalmente en ese momento finales de los de la década de los 60 del siglo pasado inicios de los 70 esto se termina de construir con Velasco y Barra pero va a condicionar fuertemente un desarrollo inmobiliario y un crecimiento de la ciudad de Guayaquil hacia este sector que hoy por hoy es parte de su área metropolitana un área metropolitana que como he señalado en repetidas ocasiones no está institucionalizada es más de facto ahora debo compartir en esta presentación el testimonio del arquitecto Roberto Béjar muy muy amigo del arquitecto Guillermo Cubillo Renela donde pudo obtener su testimonio antes de su fallecimiento donde me aportaba en una entrevista que le hice para completar mi estudio doctoral realizado en Curitiba donde me indicaba que y lo voy a leer como una cita directa me indicaba que él en ese tiempo cuando fue prefecto de la provincia del Guayas les propuso lo siguiente a los terratenientes de estas ex haciendas en este sector indicó les compro todo lo que ustedes tengan de tierra 30 azucres el metro cuadrado saqué el decreto que se lo llevé a Pedro Aguayo que me dijo buenísimo pero ellos se pusieron en contacto con los militares en ese tiempo el Ecuador estaba bajo una dictadura militar y ellos no lo dejaron pasar se iba a comprar una tierra para que sea un área de expansión de Guayaquil yo ya pensaba en ese entonces en un Guayaquil metropolitano debo indicar que en esa misma entrevista el arquitecto Roberto Béjar y su visión para esta área metropolitana de Guayaquil era una visión técnica y no lo que se hizo que fue básicamente urbanizar con ciudades amuralladas que es lo que vemos hoy por hoy como desarrollo urbanístico si se lo puede mencionar en este sector y bueno no es solo el caso de la parroquia urbana satélite de la puntilla también está la situación que se está dando en la parroquia urbana satélite de la aurora que le pertenece al cantón Daule pero que está junto por decirlo así a la vía San Borondón donde vemos que también se ha urbanizado con la misma finalidad proyectos residenciales que carecen carecen de elementos que puedan ayudar a construir ciudad entiéndase una ciudad con equipamientos urbanos para intentar promover una metropolización más técnica no estos son proyectos que solo son vivienda en serie de baja densidad con uno que otro pequeño parque o área social dentro de cada uno de estos conjuntos habitacionales y que al final ese ha sido el modelo de desarrollo habitacional impuesto dentro de lo que ha sido este proyecto político por este partido el partido social cristiano en representación de las élites históricas de Guayaquil solo basta echar un vistazo en la vía de San Borondón un vistazo aéreo ya porque si van por auto difícilmente van a poder ver la arquitectura que está detrás de esos muros esta ha sido la urbanización propuesta en estos sectores entiéndase que aquí se concentra la mayor cantidad de riqueza del Ecuador y que por eso hoy por hoy digamos la vía de San Borondón figura como uno de los sectores de más alta plusvalía del país y no es porque precisamente esto sea ciudad entendida desde el urbanismo racional sino más bien por la exclusividad que se ha generado y por la especulación para la compra y venta de terrenos o bienes inmuebles en este sector lo que también me llama mucho la atención es la posibilidad de haber básicamente privatizado una isla que es la isla Mocolí isla que hoy por hoy es residencial y que sería lo más exclusivo por el momento que tiene este sector pero esto no comenzó en el siglo 21 esto ya estuvo planificado y tiene sus inicios a finales del siglo 20 durante el segundo mandato me parece que sí el segundo mandato o final es el primer mandato del ingeniero León Febrez Cordero como alcalde de Guayaquil y yo creo que estas posibilidades de tomar recursos naturales y digamos que privatizarlos por decirlo así ya sea para proyectos residenciales creo que se dan de estas lógicas que tal vez las vimos en el pasado cuando la Junta de Beneficencia por ejemplo era propietaria de la de la hacienda La Tarazana donde inclusive en el perímetro de dicha hacienda incluso eso cubría una parte del Cerro Santana cosas que serían impensables ya pero que en Guayaquil se ha dado y se ha normalizado eso solo para que ustedes puedan ver las imágenes a la derecha esa es la arquitectura que digamos se promueve en este sector y de eso bueno no voy a tocar más detalles para poder avanzar en lo que me falta de la presentación y nuevamente creo que con estas imágenes podemos ver los contrastes la segregación y la marginalización que se genera a partir de estratos que quedan digamos excluidos de este proceso próspero que impulsa la agenda de la élite guayaquileña estoy hablando de Durán estoy hablando de la cabecera cantonal de San Borondón estoy hablando ya en Guayaquil de sectores como Montesinaí la parroquia Febrez Cordero ambos sectores que tienen una población considerable y que no han sido de interés de la administración del partido social cristiano y que hemos visto precisamente que para el sector de la parroquia de la satélite en la puntilla incluso se llegó a comprometer presupuesto municipal para la dotación de infraestructura vial como el cuarto puente con la finalidad de aliviar la tensión y el tráfico que se produce precisamente de esta población que vive ahí por la falta de planificación que hubo en ese proceso que responde más a un urbanismo de mercado a intereses inmobiliarios vimos que el municipio de Guayaquil comprometió parte de su presupuesto que bien podía haber sido utilizado en estos sectores que demandan de infraestructura básica por ejemplo o de equipamiento urbano que no lo tienen hasta el día de hoy y como yo indicaba esto del territorio y las las transformaciones que se dan en el mismo son producto de decisiones políticas son producto de de visiones en algunos casos hasta ideológicas de actores de grupos y en el caso de Guayaquil de grupos de poder y solo para que ustedes puedan observar aquí queda bastante claro estos tres actores políticos que fueron determinantes para la configuración espacial de lo que hoy por hoy es Guayaquil y su área metropolitana y lo que es digamos principal en la presentación del día de hoy que ambos todos ellos no tuvieron la voluntad política para institucionalizar el crecimiento metropolitano de Guayaquil porque no había interés de una regularización y de un crecimiento técnico sino todo lo contrario por su visión neoliberal dejar que este territorio esté básicamente planificado por las promotoras inmobiliarias y los constructores históricos de la ciudad y de ahí las consecuencias entonces vuelvo al tema de los contrastes de las asimetrías por un lado tenemos a San Morondón que se ve de esta manera Guayaquil que es una ciudad bellísima con un centro espectacular pero que necesita completarse en Guayaquil le faltan muchas cosas todavía como por ejemplo su crecimiento vertical equipamiento urbano áreas verdes mejorar la calidad de espacios públicos el tema del transporte masivo un metro es una ciudad por completarse pero que no recibe por decirlo así la atención de las élites de la ciudad que tienen su visión en otro territorio que no es en el cantón Guayaquil sino en el cantón San Borondón y Durán que es el más preocupante de todos yo creo que Durán está trazado por lo menos unos 80 años y que yo creo que esta decisión de haberla separado de Guayaquil si le pasa factura porque no se produce un desarrollo integral de este territorio que depende de Guayaquil y que nació con Guayaquil de aquí no voy a detenerme mucho en esta diapositiva pero claro todas las ciudades metropolitanas por decirlo así las áreas metropolitanas de las ciudades latinoamericanas tienen esta radiografía que son las congestiones vehiculares precisamente de esta población que viene a las ciudades desde estas áreas metropolitanas y eso es un problema es tráfico que se da en la ciudad y es tráfico que se da en estas vías de conexión entre las áreas metropolitanas y la ciudad solo para mencionar algo creo que me va a tomar unos 5 minutos más María José quiero indicar que en la actualidad solo Quito está bajo el régimen del distrito metropolitano albergando 32 parroquias urbanas y 33 parroquias rurales esto se hizo por ley en la década de los 90 en el siglo pasado y sin ser perfecto ha sido un modelo que les permite trabajar su territorio de manera integral lo cual es positivo Guayaquil debería tener lo mismo pero no y aquí ya voy a mencionar algunas cosas importantes como cierre de este análisis porque esto es la realidad de lo que pasa hoy por hoy en la ciudad por un lado está la institucionalización de la metropolización de la ciudad que sería lo técnico lo deseable lo ideal pero por otro lado está este deseo de las élites guayaquileñas de que Guayaquil sea una ciudad de estado dentro de un federalismo para el Ecuador eso les interesa lo otro no solo por mencionar el Ecuador desde el 2010 tiene el COTAT que básicamente definió las competencias de los gobiernos seccionales en el país y en el artículo 87 señala que es competencia o atribución del consejo metropolitano que en este caso aplica para la ciudad de Quito aprobar el plan metropolitano de desarrollo y de ordenamiento territorial Quito trabaja de esta manera tiene un alcalde metropolitano un consejo metropolitano Guayaquil no y en el caso de Guayaquil por no contar con la institucionalización de su distrito metropolitano no se puede aplicar este artículo lo que en la praxis deja que la urbanización sobre las parroquias urbanas satélites la puntilla y la aurora queden sujetas a las políticas urbanas y planificación de las alcaldías de San Borondón y Dauro por consiguiente Guayaquil San Borondón Dauro y Durán por separado cada cantón tiene un plan de desarrollo y ordenamiento territorial un POT lo cual sería impensable pero que se está dando y que entendemos que este status quo es importante para estos grupos para que puedan seguir haciendo lo que ellos y disculpen la expresión quieren pero esto claro ha sido posible gracias a un actor en particular que es José Yunes Parra que entiendo ahora está vinculado con la prefectura del Guayas que fue alcalde por 22 años de San Borondón y claro teniendo a un aliado a alguien de su partido en esta alcaldía pues precisamente se pudo llevar a cabo todo ese proyecto político y esa agenda urbana de las élites guayaquileñas que hoy por hoy viven en el sector de la parroquia urbana satélite de la puntilla claro quien continúa esto es su hijo que posiblemente sea reelecto el próximo año por otro lado en el ECOR en el 2016 ya también se promulga la ley orgánica de ordenamiento territorial uso y gestión de suelo donde en el artículo 27 en el capítulo 2 que habla sobre planeamiento ya exige que los GATS tengan el plan de uso y gestión de suelo dentro de sus pediotes y que esto es algo importante de cumplir tanto para los gobiernos autónomos descentralizados municipales y los metropolitanos nuevamente esto solo aplicaría para para Quito pero nuevamente en el caso de Guayaquil debido a que no tiene un plan metropolitano de desarrollo y ordenamiento territorial un PUX no abarca a las parroquias urbanas satélites la puntilla y la aurora tampoco a Durán y esto es un poco contradictorio porque con el SEMPLAES bueno al menos cuando era la secretaría y no y no fue digamos alterada que fue algo que se dio en el gobierno de Lenín Moreno no sé si ahora está escrita la presidencia de la república la SEMPLAES definió 10 zonas de planificación y la zona 8 es precisamente los cantones Guayaquil San Brondón y Durán porque no hay cómo trabajar este territorio sin trabajar de manera integral inclusive lo estamos viendo ahora en el tema de la inseguridad esto se debe trabajar de manera intercantonal en el caso de Guayaquil de manera provincial es decir involucrado también en otros cantones pero vemos que esto por un lado está como disposición o estuvo como disposición del gobierno central pero que en los gobiernos locales no hay la voluntad política para ya definitivamente institucionalizar algo que que ya está orgánicamente trabajando de esta manera sabemos que el distrito 9 perdón la zona 9 es el distrito metropolitano de Quito y alberga todas estas parroquias que yo señalé en su momento entonces finalmente puedo decir que no existe articulación entre las políticas urbanas para el uso y la gestión de suelo entre estos territorios y sus alcaldías lo cual nos genera retraso y subdesarrollo debo indicar que este año precisamente el líder de ese partido político aprovechando el paro que se dio este año pues no dudó en mediáticamente posicionar la idea del modelo federal para el Ecuador y claro en las élites hay esta idea de ser una ciudad-estado le llaman el proyecto Singapur pese a que Singapur es una república parlamentaria donde sí efectivamente la capital es la ciudad de Singapur y es una ciudad-estado estamos hablando de casos como el federalismo europeo donde hay ciudades-estados como es el caso de Berlín y Hamburgo en Alemania de Viena en Austria o ya en América Latina en el caso de Ciudad de México en México que es una república federal entonces mientras esto esté en la agenda de las élites moyaquileñas difícilmente vamos a poder avanzar en lo otro para poder tener un crecimiento más eficiente más más integral más organizado más equitativo más inclusivo finalmente quiero señalar que en el año dos mil veinte que fue un año durísimo y difícil para Guayaquil fue precisamente el año del anuncio del nuevo coronavirus como pandemia global precisamente Guayaquil tuvo dificultades por la mala gestión de la crisis sanitaria por un lado desde el gobierno central con Lenín Moreno y el vicepresidente Otto Sonen pero también al interior es decir con el municipio en la alcaldía de Cintia Viteri y creo que dejó claro que Guayaquil es una ciudad que necesita trabajar en otras cosas completarse como decía yo hace un momento para poder enfrentar mejor este tipo de escenarios adversos que vienen por shock externos y que pueden generar graves consecuencias no quiero ni siquiera recordar la tasa de óbitos que tuvimos posiblemente la más alta a nivel mundial en esos meses críticos pero precisamente creo que toda esa situación merecía una reflexión profunda para decir bueno hay que hay que volver los ojos a Guayaquil y trabajar esto de una manera más técnica pero ¿qué pasó? las élites guayaquileñas no dudaron nuevamente en anunciar un proyecto que entiendo es el nuevo San Borondón que está pensado para ser construido próximo a Ciudad Celeste Ciudad Celeste ha tenido un desarrollo inmobiliario impresionante allá siguen construyendo y bueno es esta imagen que ustedes pueden ver a su derecha básicamente cómo estaría digamos zonificado este proyecto y un render de lo que sería como la aspiración digo pareciera que es arquitectura en vertical esta vez sí con un parque con áreas verdes con algunos elementos que tal vez Guayaquil no tuvo en su momento pero que es difícil sinceramente pensar que este tipo de planificación la puedan respetar ¿ya? porque siempre termina imponiéndose intereses particulares y estas propuestas no es que no sean transparentes sino los intereses detrás de estas propuestas no son transparentes entonces por más que alguien pueda decir esto puede ser interesante la preocupación y la pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué seguir llevando la expansión de Guayaquil hacia estos sectores cuando insisto hay mucho por hacer en la ciudad principal de esta mancomunidad y bueno yo ya para terminar quisiera leer las conclusiones de lo que ha sido esta investigación y puedo decir que el cantón Durán está subdesarrollado al igual que la cabecera cantonal de San Borondón en cambio en la parroquia Urbana Satellite de La Puntilla se ha dado un desarrollo habitacional en función de intereses económicos el exalcalde José Llunes Parra fue pieza clave para avanzar en el proyecto político histórico de las élites guayaquileñas a través de sus oligopolios inmobiliarios en este sector a partir de la materialización del puente de la unidad nacional por otro lado la hegemonía política del partido social cristiano y su modelo de gestión urbana han causado un retraso en materia de institucionalización del distrito metropolitano de Guayaquil la falta de voluntad política durante tres décadas ha sido la principal causa esta falta de regulación técnica para el crecimiento metropolitano de Guayaquil ha impulsado un modelo de ciudad dispersa causando problemas de tránsito con la congestión vehicular de las poblaciones que se desplazan desde las parroquias urbanas satélites y duran hacia Guayaquil de forma general es necesario estudiar a las élites latinoamericanas como una variable indispensable en los procesos de urbanización porque su nivel de influencia en las políticas urbanas e instituciones es alto convirtiéndolas en actores determinantes en los procesos de urbanización de cada localidad y finalmente en definitiva es fundamental retomar el valor de la planificación urbana institucionalizar y regular los procesos de metropolización latinoamericana para evitar la expansión innecesaria de la mano de un manejo técnico del ordenamiento territorial y de la densificación y con eso yo termino mi presentación y les agradezco mucho por la atención muchas gracias estimado David por este interesante tema qué importante el poder reflexionar sobre el crecimiento demográfico espacial y operativo de las metrópolis o grandes ciudades que se caracterizan por su elevada complejidad en este caso Guayaquil es considerado el puerto marítimo más importante del Ecuador tengo datos del INE donde indica que de acuerdo a las proyecciones poblacionales de este instituto es la ciudad con mayor densidad demográfica en el Ecuador con un total de más de dos millones y medio de habitantes invitamos al público que nos está observando a que formulen preguntas del expositor que dejen sus inquietudes a través del chat tenemos saludos desde República Dominicana desde Guayaquil desde diferentes latitudes del continente tenemos una pregunta o un comentario de Pablo Pino dice David tu opinión sobre la propuesta de eliminar la SOTO voy a responder la pregunta entonces bueno más que responder mi opinión creo que es lo que me pide la persona que hizo el comentario en el chat yo pienso que la iniciativa de la superintendencia de ordenamiento territorial era buena porque yo creo que en realidades tan complejas como la ecuatoriana puntualmente dentro del caso que podemos indicar que es América Latina puntualmente el Ecuador puntualmente Guayaquil si demanda de un control porque como hemos podido observar en mi presentación lamentablemente esperar que prevalezca lo técnico es difícil porque la agenda de intereses particulares económicos es muy fuerte y es muy fuerte porque se ha fortalecido con el paso de los años esto no es de ahora esto viene del siglo 20 entonces es bastante complicado que cambie por parte de estos actores pienso pienso que si en algún momento la administración de la ciudad está en manos de un norte técnico o de autoridades de calidad con un norte técnico esto podría cambiarse pero creo que la iniciativa de la superintendencia era positiva lamentablemente luego vino el gobierno de Lenín Moreno y actualmente el de Guillermo Lazo que no han ayudado a que esta institución se fortalezca a mi juicio siguen funcionando ellos están trabajando están haciendo cosas pero como la visión política es la no regulación la no control porque es una cuestión ideológica impuesta por el gobierno nacional de turno difícilmente se puede digamos hacer cumplir con mucha rigurosidad las disposiciones de la superintendencia que también tiene un rol de sancionador y que no creo que sea negativo por sancionar sino más bien insisto en la idiosincrasia latinoamericana la ecuatoriana y la guayaquileña muchas veces ese tipo de de sanciones ayuda a corregir cosas está mal que lo diga pero pero nosotros no tenemos sólidas instituciones cada cierto tiempo perdemos institucionalidad cada cierto tiempo retrocedemos reaparecen nuevo reaparecen actores políticos que que ya no deberían estar y nuevamente perdemos institucionalidad entonces pienso que la iniciativa era buena ojalá se pueda fortalecer en el futuro y yo pienso que esa superintendencia a una ciudad como Guayaquil si le ayudaría a tener procesos más eficientes de uso y gestión de suelo y bueno eso podría ser mi opinión que hago al respecto de lo preguntado muy gentil David muchas gracias también tenemos una pregunta de Stanley Cachimuel que dice felicitaciones del expositor por su valiosa exposición nos podría indicar dentro del estudio cuál es la diferencia entre fenómenos de metropolización y urbanización ¿podrías repetir por favor la diferencia entre entre el fenómeno de metropolización y urbanización bueno precisamente ya respondiendo a la pregunta gracias Stanley por la pregunta la urbanización es propiamente la que se da digamos en la ciudad dentro de su perímetro urbano ¿sí? y en las áreas de expansión ¿ya? entonces hablamos de urbanización pero cuando esta urbanización ya se fusiona con otros territorios que conforman su conurbación y hay una digamos ¿cómo sería la palabra? hay una integración en lo social en lo económico en lo cultural entre estos territorios empezamos a ver que esta urbanización ya no está por ejemplo exclusivamente en un único territorio en este caso en un cantón sino que ya tiene una correlación con otros territorios en que en este caso pueden ser otros cantones que es el caso de Guayaquil y ahí empezamos a ver que se da ya no un fenómeno de urbanización como tal sobre lo que ya está urbanizado sino vemos que se urbanizan otros territorios que están en áreas metropolitanas la metropolización es algo que se está estudiando muchísimo hoy por hoy en América Latina porque ahí están los grandes desafíos que tiene la región hay metropolización de ciudades intermedias que podrían también estudiarse como es el caso de Cuenca Ambato y hay metrópolis de otra escala como son Bogotá Sao Paulo Ciudad de México lo de nosotros todavía es una escala me permito decir bastante manejable Guayaquil Quito comparada con otras ciudades que tienen muchísima más extensión y población ya dentro de su de lo que conforma su área de 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 distrito metropolitano entonces creo que sería esa la explicación que que puedo dar y y precisamente lo que se está dando en Guayaquil es eso o sea una metropolización sobre estas estos territorios que en la jurisdicción actual le pertenecen a otros cantones pero que son parte de ese gran Guayaquil que fue un término usado por el el exalcalde Jaime Nebot muchas gracias David muy gentil por tu respuesta quiero hacer una pausa para comentarle a la gente la sección nacional del ecuador es una institución completamente apolítica con la finalidad de no herir susceptibilidades por parte de los observadores de quienes nos están observando y participando del webinar de este día de hoy las opiniones vertidas en este webinar por parte del expositor son ajenas a la sección nacional del ecuador tenemos un comentario de Pavel Villalba que dice el nuevo San Borondón recuerda mucho a la ciudad radiante del ecuador y cabe recordar que la ciudad funcional no existe para el funcionamiento de la ciudad es necesario la mezcla de clases sociales y de dinámicas de ciudad felicidades David podría comentar sobre eso por supuesto un comentario muy acertado la planificación moderna esta que digamos nace a inicios del siglo XX se apoyó mucho también en la idea del auto del vehículo entonces era posible recorrer distancias y de esta manera poder ubicarse en distintos lugares de la ciudad o de la del área de la expansión urbana de la ciudad y creo que este tipo de urbanismo dependiente al auto en algunos casos ha pasado factura y yo creo que precisamente en el caso revisado el día de hoy podemos observar que lo de la vía San Borondón es posible precisamente por el auto yo diría que no es que no hay una planificación ahí hay una planificación bajo una agenda particular pero esa planificación está pensada en el auto como principal medio de transporte para poder digamos desplazarse desde lo que sería el sector La Puntilla a Guayaquil y en esta visión hemos visto que por ejemplo el transporte fluvial no ha sido digamos de interés para que exista en la actualidad para tener una comunicación intercantonal una movilidad un transporte público entonces cuando escucho sobre lo del nuevo San Borondón claro es un poco pensado precisamente que esto va a ser posible porque las personas que van a vivir allá irán en sus coches y lo que ustedes vieron en mi presentación de ese tráfico que se genera sobre todo en las horas pico tanto para volver de Guayaquil al sector de la puntilla o para venir en el horario de la mañana desde la puntilla hasta Guayaquil eso simplemente va a incrementar porque son más vehículos y eso es lo que no logran entender las élites guayaquileñas al final creo que no les interesa son capaces de seguir construyendo puentes y mientras los recursos públicos se sigan utilizando para poder hacer como colocarle unas curitas a estos problemas serios creo que ellos van a ir por ese camino y no van a optar por lo que podría pasar que con otra visión de desarrollo con otro orden urbano es decir bueno vamos ya desde un distrito metropolitano de Guayaquil con un alcalde metropolitano con un consejo metropolitano bueno vamos a trabajar en Guayaquil ahora el crecimiento va a ser vertical la densificación habitacional va a ser media y alta en ciertos sectores se va a gestionar suelo para eso y la vocación va a ser precisamente dotar de mayor vivienda ese es el caso en Guayaquil en los barrios consolidados pero podemos ver que la idea es seguir expandiéndonos hacia la vía la costa o continuar con este proyecto de nuevo San Borondón pero eso puede cambiar eso puede cambiar con las políticas urbanas y precisamente eso es lo que se espera que suceda para que la ciudad pueda tener un proceso de metropolización organizado técnico y no como está lo de Durán yo creo que es lo más preocupante porque Durán hasta el día de hoy cuenta con una infraestructura básica completa que es el tema del agua potable y precisamente mientras siga este status quo o este orden territorial eso se va a mantener así entonces es importante que las políticas cambien y para eso creo que va a ser importante llegar a ese consenso para que por ley en un futuro tengamos el distrito metropolitano de Guayaquil y poder trabajar todo de manera integral y no como se está trabajando siendo así como está en actualidad Muchas gracias por tu aporte estimado David me sentí muy interesante lo que se ha expuesto el día de hoy hay varias preguntas en el chat sin embargo por temas de tiempo no vamos a poder contestar estas preguntas queremos pedirles a quienes han formulado estas preguntas que las coloquen en el chat de Facebook a través de nuestro canal de Facebook y PGH Ecuador que está también está transmitiendo el evento el expositor podrá contestarlas a través de este chat estimado David reiteramos el agradecimiento a nombre de quienes conformamos la sección nacional del Ecuador nos sumamos a las felicitaciones del público por esta valiosa participación por este interesante aporte que nos has brinado el día de hoy antes de despedirnos no sé si quieres comentarle algo más al público en el chat de este webinar he colocado mi correo para quienes estén interesados en esta discusión en este debate que creo que es fundamental para las próximas elecciones que se vienen yo pienso que candidatos alcaldes de Guayaquil que no estén hablando de esto es preocupante entonces hay que posicionar estos temas en todos los espacios académicos políticos mediáticos porque eso es lo que hay que atender que eso es lo que no se atendió en 30 años con posibilidades que continúe de esa misma manera entonces creo que la comunidad académica puede seguir posicionando este tema y es importante todos estos espacios hoy ha sido el Instituto Panamericano de Geografía e Historia Sección Ecuador que nos ha dado la oportunidad y bueno yo espero que a todos los interesados pues podamos seguir conversando sobre este tema he colocado en el chat mi correo para que las preguntas que no he podido responder el día de hoy por una cuestión de tiempo me las puedan hacer llegar por ahí y yo con gusto me tomaré el tiempo para poder responderlas y seguir avanzando en estos análisis que son muy importantes para el futuro para el presente y para el futuro de Guayaquil y su área metropolitana Muchísimas gracias nuevamente David antes de despedirnos queremos también agradecer a quienes nos han acompañado el día de hoy les invitamos a suscribirse a nuestro boletín de noticias ingresando a nuestra página web www.ipgh.gov.es por favor solicitamos a los asistentes de encender sus cámaras para poder realizar una captura de pantalla del webinar del día de hoy muchísimas gracias muchas gracias David esperamos que todos encientan sus cámaras para hacer una captura de pantalla recuerden que el correo de David está en el chat dice dghs29 arroba hotmail.com pueden escribir a este correo para que él pueda contactarse con ustedes mientras todos van encendiendo sus cámaras recordarles que para poder observar este y otros webinars que realizaremos durante este mes de noviembre pueden ingresar a nuestra página web www.ipgh.gov.es vamos a hacer la captura de pantalla la cuenta de tres uno dos tres muchísimas gracias muchísimas gracias nuevamente hasta una próxima oportunidad muchas gracias David nuevamente gracias a ti María José gracias a todos y que tengan un excelente día hasta la próxima ocasión gracias hasta la próxima gracias Gracias por ver el video.